El primer plato de esta noche es... Chicharrón de choros. Chicharrón de choros. ¡Qué maravilla, señores! ¿Los choros también pueden ser chicharrón? Chicos, lo primero que vamos a hacer es trabajar con los choros. Vamos a lavar bien los choros, así porque a veces tienen un poquito de arenilla, están sucios, los lavamos bien. Y luego vamos a poner una olla, abundante agua, con sal, una cebolla cortada toscamente, unos dientes de ajo y alguna hierbita aromática que encuentren en el almacén. Cuando ya estén en ebullición, ponemos los choros y los dejamos por un minuto aproximadamente hasta que ustedes vean que se abren. Luego los retiramos, colamos el caldo y vamos a abrir los choros y limpiarlos. Los choros adentro tienen unos pelos. Es muy importante que saquen esos pelitos de los choros. Los retiran con mucho cuidado sin destrozar la carne, lo pueden hacer con la tijera, ya es más fácil, o arrancarlos directamente. Ustedes decidan. Una vez que tenemos toda la carnecita de los choros, los vamos a reservar. Esperamos que se sequen un poquito. Por lo tanto, probamos a ver el punto de sal de los choros. Si es necesario, le echamos un poquito más, un poquito de pimienta, un poquito de pasta de ajo y los vamos a llevar a saltear. Una sartén, punto de humo, aceite, que esté en punto de humo y colocamos estos choros recién hervidos, sazonaditos y los salteamos. Que entre un poquito de fuego. Una vez que están salteaditos los choros, los reservamos. Y vamos a hacer la siguiente mezcla. Vamos a poner tres huevos. Separen yemas de claras. Las tres claras las van a batir hasta punto nieve. Luego, aparte, con un tenedorcito, baten las yemas y las vamos a incorporar a estas claras batidas hasta punto nieve. Incorporamos un poco de harina. Revolvemos bien, con cuidado, en forma envolvente. Y vamos a bañar los choros con esta mezcla. Una vez que los choros tengan esta mezcla, los vamos a llevar a fritura profunda hasta que queden crocantitos. Si lo consideran, sazonen también un poquito esta mezcla. Ya ustedes tomen decisiones. Pueden poner un poquito de orégano, pueden poner alguna otra especería. Luego, ¿cómo vamos a servir estos choritos? Vamos a poner papas doradas, zancoche en papas. Cuando estén zancochadas, las cortamos en rodajas y las llevamos a fritura profunda. Y vamos a colocar una camita de lechuga en el plato. Sobre esta camita de lechuga, vamos a colocar las rodajas de papa dorada. Encima los chicharrones de choro. Y los vamos a acompañar con una ensaladita de palta y tomate. Ya ustedes decidan qué le ponen al aliño de esa ensaladita. Y ya está, eso sería todo. No pues, ya veo que se me va a quemar todo. Pero bien señores, antes de darles la información importante, déjenme explicarles de qué va este semáforo. ¿Para qué se imagina que es señor Suárez? Para que podamos seguir avanzando en nuestra cocina. Para que de repente alguien le dé un stop a un compañero. Claro, puede ser. Y así nosotros podamos sacar ventaja. Bueno, es un razonamiento válido, pero no. Notarán que tiene tres luces. Una, dos y tres, como cualquier semáforo, señores. Cada una de estas luces tiene un beneficio o un castigo. Concretamente, dos de estas luces tienen un beneficio. Es decir, hay dos beneficios aquí en este semáforo y hay una penalidad o un castigo en la luz restante. Pero esa penalidad es para el compañero de la persona que gane el beneficio. Porque la persona que logre preparar el mejor primer plato esta noche va a abrir las tres luces. Y va a tener, por lo tanto, dos beneficios y va a poder destinar una penalidad para un o una de sus compañeros o compañeras. ¿Dos beneficios, una penalidad? Vamos, vamos con todo ese chicharrón. Muy bien, señores. Ahora sí, información importante. Para la preparación de este delicioso chicharrón de choros. Concretamente, de dos porciones de chicharrón de choros, vamos a tener exactamente... ¿Qué tiempo le parece razonable, participante Fernández? ¿Usted qué ha venido al repechaje, afilada? A ver, mi mente culinaria me dice... ¿Ah, sí? ¿Mente culinaria? ¿Mente culinaria? No se moleste, por favor. ¿Cuánto tiempo? Yo diría... 80, 80. 60. Bien, va a tener 50 minutos. Vamos a tener todos 50 minutos, tiempo más que de sobra, señores. Solamente les voy a decir una cosita. Uno de los beneficios es un beneficio que a nosotros nos encanta aquí en esta cocina. Y realmente es increíble. Yo cada vez que aparece este beneficio realmente me conmuevo. Casi, casi que quiero llorar de la felicidad que me regala ese beneficio que está ahí adentro. Ya sabrá de qué estoy hablando. Bien, señores. Pocas veces se ha visto. Pocas veces. Pocas veces. Y una de esas veces fue un día que fue realmente especial para mí. No les diré más. Bien, señores. Ahora sí. Estamos listos. ¡Sí! En sus marcas. ¡Listos! Señor Suárez, por favor, explíqueme, con mímicas, ¿cómo se hace esto? Saco los choros. Eso. Pongo la olla. Agua. Dientes de ajo. Cebolla. Una hierba aromática. Un poco de sal. De hierba. Cuide su garganta. Pongo los choros. ¡Achicharon! ¡Ya! He probado los choritos en todos los estilos, pero tenía que venir aquí para que me inventen esta cosa. ¿Dónde están los choros? Según en la refri. Chicos, esto ya es como mi casa. Amigos, a mí me pueden preguntar cualquier cosa. Y yo me quedo en esta cocina, me conozco todos los rincones, así que si les falta algo, yo los puedo guiar. Tantos días que hemos venido, pregunten nomás. Dime confiar. Claro. Ari y yo estamos un poco aventajadas ahora. A la papa, a la papa. Esta es mía, baby. ¡Ay, perdón, amigo! Ay, Santiago, discúlpame, amigo, yo no me quería confundir. Queridos jurados, chicharroncito de choros para darle la bienvenida de vuelta a las participantes que regresan al repechaje y a las tres personas que han estado ahí viendo la competencia en modo espectador. ¿Qué tal este plato? Yo no conocía el plato. Había hecho algo así en alguna carta hace mucho tiempo, una tempura de choros con una vinagreta de pepino que era buenazo, pero este plato no lo conocía con nombre y apellido. ¿Ustedes lo conocen? No, o sea, es novedoso. Esa es una receta de acá del Gran Chef, que pronto la verán en los próximos recetarios. Pero bueno, ahora que el choro ha vuelto a aparecer, porque estaba bien escaso. Bacalísimo. Estaba caro, no había, había temporadas. Ahora hay mucho más choro, entonces es una muy buena opción para variar de los choritos a la chalaca, el cabrón de choros, de todos los platos clásicos que hacemos con el choro, ¿no? Quiero mantener el orden. Por favor, cielo, concéntrate en ser ordenada. Es también cierto que después del repechaje, como que las recetas cobran un nivel distinto de dificultad. Por ejemplo, ahora veía en la explicación de Nelly, cuando habla de la ensalada de pastas y tomates, ya se les deja un poco más de libertad y se les explica menos, porque ya pues a estas alturas deberían de saber más, ¿no? Claro, efectivamente. Ya estamos en una etapa en la que tenemos que empezar a ver cierto refinamiento en su forma de trabajar, ¿no? Sofisticar de alguna manera tanto su forma de trabajar como sus sabores y sus presentaciones. Me cuesta un poco nerviosa con eso de que Javi me tenga tanta expectativa. Cuánta presión. Creo que me cae mejor el Javier que es de esos que te da con palo, porque cuando te da cariñito, no sé si me va a dar suerte o me pone la valla muy alta. Estos choros van súper bien con tártara. Si yo estuviera compitiendo, intentaría hacer una. El chicharrón de choro, cuando está bien hecho, explota un poco en la boca. El choro retiene mucha agua y al estar protegido por la masita que se va a utilizar para freír, bota esa agua dentro, se contiene y cuando lo muerdes, genera normalmente, si está bien hecho... Una explosión de sabor. Sí, una pequeña explosión. Hay un poquito de líquido en esa mordida. Y eso es extremadamente placentero. Ojalá lo puedan lograr. Siempre y cuando no sea tierra sucia y el choro mal lavado o pelitos. Exactamente. Recordemos que fue un choro el que mandó en la primera temporada del Grand Chef Famosos al maestro Bocchio al hospital. Lo malo de este plato es que efectivamente no vamos a poder ver en qué condiciones están los choros. No hay que confiar. Comer ese plato va a ser como un acto de fe, va a ser una prueba ciega, señores. Pero espero que una de nuestras rondas sea justo una pasadita en la limpieza de los choros para asegurarnos que no haya pelo. Por salud creo que va a ser conveniente. Bueno, señores, veremos cómo nos sorprenden nuestros participantes y quién será la persona que logrará descubrir el día de hoy las tres luces del semáforo del Grand Chef Famosos. La verdad es que nunca he comido chicharrón de chorro. Ojalá que me salga bien, nada más. Mientras Cielo Torres organiza lo que va a empezar a convertirse en la picadera, yo les cuento a ustedes que quedan 40 minutos, 40 minutos. Cielo Torres, queda inaugurado nuestro segmento. 45 segundos con el maestro Bocchio, a quien tienes a tu derecha. Vas a tener 45 segundos para preguntarle lo que tú quieras. Me dan tiempo y yo no sé qué pensar, en verdad, no sé qué preguntar. Cuando se va a hervir, imagínense, se va a abrir solo. No, se va a abrir solo, efectivamente. En 30 segundos. Yo que tú ahorita lo pondría en agua, que se vayan enjuagando para que sea más fácil quitarle el exceso de cualquier tipo de tierra. Y de ahí, cuando esto esté hirviendo y esto tenga punto de sal, lo sumerges, lo sacas y cortas la cocción. ¿Tú solo es un minuto? Máximo. Esa es muy importante. Última pregunta. Papá dorada, lechuga, eh... Tres, dos, uno. La harina, ¿cuánta también? Se acabó. Poco. Se acabaron. Poquita. Poquita. Se acabaron. La clara ya va a dar esa cosa de fritura. Vamos. Yo nunca he tocado así los choros, así como que completamente, pero bueno. Tengo fe de que van a quedar riquísimos. Karina Borrero, te cuento, 45 segundos con el maestro Bocchio para que le preguntes lo que tú quieras. Empiezan a partir de ahora. Sí, la masita esta donde uno va a poner los choros al final se va a parecer un poco a la que hicimos para... A una tempura. A la que hicimos... Bajita en harina, más en clara. Y lo de la sal, ¿puedo rectificar al final, al final del final? Sí, pero asegúrate de ponerle sal al agua de cocción de la papa y ponerle sal a donde vas a blanquear, donde vas a cocinar los choros de 30 segundos a un minuto y luego los retiras a agua con hielo para cortar la cocción. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Muy bien, Karina. Buena suerte. Todavía bien. Lo que dice ya, ¿cómo va Misa? Así que agarrando ahorita el hielo. Ariana Fernández, 45 segundos con ya de Agopio para que le preguntes lo que quieras. Muy bien. Empezan ahora. Sal y sal. Un punto de sal. ¿Cuánta temperatura debería estar la fritura profunda cuando pongo los chicharrones? 160. Ya. Yo te sugeriría que esos choros, así como les has puesto un poco de agua, déjalos con agua mientras avanzas con otra cosa. Ah, perfecto. Para que se vayan soltando la arenita que puede tener. Otra preguntita, otra preguntita. Otra preguntita. Ya, las yemas nunca va a salir punto de nieve, ¿no es cierto? No, 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 jamás. Es pura grasa la yema. Entonces, asegúrate que las claras estén en punto de nieve y las yemas se empaiquecen con sabor y cosidad. Lo tengo. Estoy lista. Tres, dos, uno. Muy bien, estás lista. A ver, vamos. Suerte. Gracias. Tranquilo, ya como tranquilo que esos choros que van a estar sin pelos son los míos. Yo no te voy a mandar al hospital. Nunca. Santiago Suárez. Tienes 45 segundos para preguntarle a ya como boquio lo que quieras empiezan a partir de ahora. ¿Con qué alineo lo puedo? ¿La ensalada? ¿Sabes qué podría funcionar? Súper chévere. Limón, aceite de oliva y alguna hierba aromática como culantro se encuentras o perejil. Y hacer una vinagreta de limón, aceite de oliva y alguna hierba potente. Ok. Y los choros. Otra pregunta, vamos. Unas que están limpias ya los pongo los... Los pones a hervir acá. Ajá. De ahí los vas a sacar y vas a cortar la cocción en un baño maría invertido. Agua con hielo. Agua con hielo. Claro, abundante. Agua con hielo para cortar la cocción porque te falta salteado y después fritura. Dos y ahí lo reservo. Uno. Se acabó. Que vaya bien. Vamos donde Leila. Muchas gracias ya como este choro chicharrón me va a salir buenazo. Leila Chihuán. Tienes 45 segundos con el maestro boquio para que le preguntes lo que quieras. Empiezan a partir de ahora. Esto lo hago con batiora. Con una batiora de mano o con la batiora de pedestal para que realmente tengas un punto de nieve y eso sea este emponchado o este arrebozado que va a tener tu choro al final, ¿no es cierto? Y este tamañito está bien. Esto lo puedo dar con el... Con la de harillas nada más, como este de acá, entonces este va avanzando. 30 segundos. Claro, y una vez que esto está en nieve... Es una harina, no necesitas tanta harina. Es un poquito de harina nada más. Y esto así con el tenedor y de ahí ya lo voy a ver. 5, 4, 3, 2, 1, ya acabó el tiempo. Vamos, buena suerte, Leila. Que te vaya bien. Gracias. Ok, profesor, lo que usted diga siempre es ley para mí. Giacomo, ¿quién consideras que te ha hecho las mejores preguntas? Creo que ninguno le ha sacado provecho a estos 45 segundos al máximo, pero sí veo que Karina es la que tiene la estación con mayor orden y que tiene claridad hacia dónde va la receta. Para mí, Karina. Para ti, ¿cuál hubiese sido la mejor pregunta que te hubieran podido hacer y que no te han hecho? Coger un choro y mostrarme un choro y decirme qué es lo que tengo que limpiar de acá. Claro que no, lo que hablábamos es lo más complicado. Ya sabrá. Esperemos, hermano, ustedes son los que tienen que probar esto. Bueno, vamos con fe. Punto de nieve tiene que ser algo así, como que abundante. Y yo con la mano, no, mejor voy a la máquina. Cielo, Torres, Heaven, Sky Towers. Sky Towers. Oh, Sky Towers. Ahí está para tu versión. Bueno, ¿cómo da eso? La limpieza del choro, ¿eh? La limpieza del choro. ¿Cómo se te da eso? Nunca, nunca he limpiado choros. Jamás en la vida. Yo te diría que si ves allá como, o sea, calcules, ¿no? Sí, claro. Cuando ves, está viniendo el jurado. Lo primero que le pregunto. No, 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 tú ya estás en ese paso. En ese paso, tú ya estás para decirle, oye, una consulta del choro se limpia así. Y así matas dos pájaros de un tiro. Imagínate que pasan por acá, pasan por acá. Y todavía no estás limpiando la parte interna, te van a decir. Ya no, ya no me puedes decir. Hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, pero no te van a enseñar el choro. Y lo que tú quieres, lo más difícil, lo que todos han dicho que es lo más difícil, y lo que puede matar a todos es la limpieza del choro por dentro. Ok. Peláez, tú siempre sorprendiendo con ese conocimiento. Muchísimas gracias. Voy a preocuparme por esa limpieza. 30 minutos, señores. Santiago, Leila, a la cámara. ¿Cuánto, cuánto queda? 30, 30, 30. 30, 30, vamos, Ari, vamos. Tranquilos, chicos, tranquilos. Gracias, Ari. Mi mente culinaria me dice que es el tiempo perfecto. Ay, Dios mío, ella y su mente culinaria. Ah, no, pero ella está, pero motivadísima. Me encanta la mente culinaria de Ari. Karina Borrero, ¿cómo va la cosa? Aquí, aquí. Ya se abrió el choro, ¿eh? Ya se abrió el choro, ya se abrió el choro. Miren, miren, miren. Oye, Karina, una consulta. ¿Es necesario agarrar el bowl más chiquito de todos para hacer eso? De repente es por alguna propiedad. No, 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 lo agarré y ya estamos. Creo que en este caso sirve porque si eso sigue creciendo, si eso sigue creciendo, vas a tener que sacarlo. Tienes toda la razón. Bueno, te dejo este por aquí, por si acá, ¿no? No sé, mira, ves, ya empezó a chorrear. No, voy a tener que pasarlo además porque tengo que hacer una masa. Bueno. Yo creo que la batidora para las claras, pero lo otro voy a darle yo. Listo, señores, Peláez, ayuda, ayuda. Y hoy día lo van a confirmar. ¿Dónde conseguiste esa batidora? Está ahí, abajo, abajo, en tu estación. Ah, chévere, chévere. Ariana Fernández. Peláez. ¿Cómo va la cosa? Yo me siento controlada hoy día, o sea, me siento la dueña de la cocina. Ah, la dueña, ¿eh? Sí, las otras veces la cocina me ha dominado. Esta vez yo lo tengo todo bajo control. Oye, la limpieza del chorro es un punto clave. Sí, ya lo limpié, todos limpiaditos. No, pero lo has limpiado por fuera. Ah, sí. El punto clave es limpiarlo por adentro. Ah. ¿Cómo lo vas a afrontar? Le voy a preguntar a Karina. Muy bien, buena idea. Eso me gusta. Mente de tiburón. Me gusta que tengan las cosas claras. Claro. Mente de tiburonesa, ¿eh? Bien, bien. ¿Y si Karina no sabe? A Leila. Esa. ¿Y cómo vas a saber si Karina sabe o no sabe? Porque Karina sabe. Me ha ido bien en el repechaje, pues. Cierto. Eso es un buen indicador. Bien. Eso se llama información. Como estamos en comida marina, en choros, en cortarle los pelos, yo le voy a poner mentalidad de tiburón, marino, agua. Con todo, vamos. Gracias, Peláez. ¿Has hecho todos los choros? Sí. Santiago Suárez. Y Gran Peláez. Hermano, te veo que vas a cometer el mismo error que están cometiendo todos. ¿Qué pasó? Batir en la cosa más chiquita. Así. Yo creo que se te va a quedar corta, pero bueno, ya tú dirás. Es más grande. No sé, diría, pues, porque tiene que crecer esa vaina. Por lo menos en esta, te diría. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué me cuentas, hermano? ¿Cómo va la cosa? Bien, aquí. ¿Qué te ha pasado en la garganta? ¿Has estado...? No, nada. Ya quisiera, ya. De hecho... También chambeás como cantante, digamos. Sí, como conductor también. Ah, ya, claro, claro, claro. Uy, es que el tema de la voz es peligroso para nosotros que chambeamos como conductores, hermano. Yo la cantidad de cosas que tengo que hacer para que la voz no sufra tanto. Que yo trabajo con mi voz, pues, Peláez, igual que tú. Por eso tú me entiendes. Bueno, te dejo, ¿ah? Buena suerte que se arregle tu gargantita. ¿Qué puedo tomar? Mucha agua. Mucha agua. Yo he descubierto que hidratarse es la clave y el descanso clave. Y hacer... Mira, mira, te voy a enseñar un ejercicio que me enseñó un poniatra. A ver. La vibración, ¿ah? Tienes que hacer una... Y luego una... Y luego una... Y ahora lo haces todo junto. Como si fueses un monje tibetano. Y así ocho minutos, cuatro veces o cinco veces al día y ya está, hermano. Gracias, Peláez. Vamos con todo. Así se puede. ¿Ahí está bien? No, te va a ayudar, de verdad. Hazme caso, que te da mucha agua. Vamos, vamos. ¿Cómo primero doramos? O sea, saco los choros, lo doro y luego lo paso por esto. Ah, saltear. Sí. Sí, saltear. Perdón, perdón. Leila Chihuán. ¿Cómo va Leila Chihuán? Limpiando. Limpiando, que quede impecable, ¿ah? ¿Alguna vez habías hecho esto? No. No, jamás. No, jamás. No, jamás. ¿Y se hará así? Sí, hay que ver la parte feita. Y sacarla. ¿Dónde están los pelitos? Y sacarla. Y listo. Y listo. Te veo confiada. Me gusta, me gusta. Tengo que estar concentrada. Si hay algo a lo que hay que ponerle especial atención, es a este paso. La verdad. Eso lo han dicho los jurados. Pucha, que nadie ha preguntado por la limpieza del choro y creo que es lo más importante, es lo que me ha dicho Yacom. Y que se mantenga entero también. Un pelito que le encuentren al choro, definitivamente ya no me dejan entrar más al canal. En otra vía tú has sido cirujana de choros, ¿eh? No he visto a nadie hacer tan bien esto de aquí. No, es que yo no creo que más. ¿Cuánto tiempo consideras que necesitas para poder terminar esta preparación? Yo creo que con los últimos 15 minutos, cuando los cantes, ahí ya tengo que tener todo listo. Ya, pero ahorita ¿cuánto tiempo necesitas? Ahorita necesito unos 10 minutitos más para quedarme tranquila. 10. 10 más, ¿eh? O sea, en 10 estás con todo. Muy bien, bueno, te quedan 20 minutos. 20 minutos, señores, 20 minutos. Sobrado, Leila. Vamos, que sí se puede. Vamos. ¿Y cómo hago si mis choros no abren? Ah, algunos. Pero, no entiendo, ¿los choros no se tienen que abrir todos por iguales? Leilita, ¿cómo vas? Bien, estoy. ¿Puedo ver esos choros? Sí, por favor. A ver, ah, muy bien. Los has limpiado muy bien. Los estoy cortando aquí, mira. Porque tenemos acá recuerdos de Natalia. ¡Ay, Natalita! Natalia los pejitos del choro. Ya están, perfectos. Eso está limpio, ya, y te ayudas con la tijera. Eso es muy bien. No te olvides que al momento de hacer el batido del aparejo, la masita, digamos, donde vas a poner tus choros para que se queden como un chicharroncito, tienes que hacerlo de manera envolvente para no perder todo el aire que ganes. Con la espátula, ¿no? Sí, con la espátula de manera envolvente. Integras la harina, integras las yemas y todo eso. ¿Ya? Y probando siempre el nivel de sal para que no se te vaya a pasar. Dale, gracias, Lelicita. Sí, Nelly, lo sé. ¡Ay, Natalia! Acá te voy a mostrar con un choro qué es lo que tienes que retirar. Esto lo haces con mucho cuidado. Vas a retirar el choro. ¿Ves este pelito? Sí. Ese es el que tienes que retirar. Con mucho cuidado de no maltratar el chorito. Ajá. Abres así. Eso lo cortas y ya está. Y esto lo vuelves, lo reservas y este va a ser tu chicharroncito. Trata de mantener la forma para que se vea que es un chicharroncito de choros. Ok. ¿Ya? Sí. Muy bien que estés sirviendo tu papita. Gracias, Nelly. No se me puede pasar ni un pelo. Si por algo me voy a diferenciar es que mi choro no va a tener pelo. Cari, ¿cómo vas? Hola, Nelly, está aquí. Sacando los pelitos. Sacando los pelitos. Perfecto, esos son todos los pelitos. Cortaste la cocción, esos están fríos. Perfecto. Estás sirviendo tus papas. Mis papas, sí. Muy bien. Ya tengo mi punto nieve y tengo que integrar, o sea, las yemas no las paso por batidora, ¿no? Ah, ya has avanzado muy bien. No, las yemas las puedes pasar por batidora o las bate, pero no es necesario. Ya, las incorporo. O solo con un tenedorcito, las incorporas acá con la harina con mucho cuidado en forma envolvente. Como el suflé, ¿verdad? Sí, exacto, para que te queden tus choritos infladitos y sean así como una bombita al momento de morder. Yo sabía que de alguna parte me tenía que acordar la receta. En el suflé nos enseñaron eso, de envolver, envolver, envolver. Creo que esta vez voy a tener buena suerte. Pelito, ¿cómo vas? Está acá, acá están mis choros cortando la cocción. Ajá. Ahí está bien, ahí lo... Sí, mira, esto lo retiras con mucho cuidado. Ok. Trata de mantener la forma y esos son los pelitos que debes quitar. Con tu tijerita vas a quitar acá esto. Ya. Se va el pelito y se queda el choro totalmente limpiecito. Y así trata de mantener la forma. Ya. Esto en punto nieve y de manera envolvente le vas a echar las yemas batidas y harina. Sí. Si gusta, lo puedes sazonar, como te dije, pero siempre probando el nivel de sal para que no se te pase. Ok. Gracias. Este, eso era lo que quería saber por dentro, ¿cómo se limpia específicamente el choro? Hola, Santi. Hola, Nelly, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Bien, aquí estoy con mi choro, lo estoy sacando. No sé cómo sacarle lo de adentro. Mira, ves que esto, esto es lo que tienes que retirar. Ok. Ese pelito, chao, se va. Ya. Choro limpio. Choro limpio, ajá. Este, mira, acá tiene un montón. Ya. Este pelito, chao, se va. Y choro limpio. Choro limpio. Y esto lo vas a poner acá, vas a colocar tus yemas, tu harina y en forma envolvente, con la espátula que tienes acá, vas a hacer movimientos envolventes para no perder todo el aire ganado acá y que te queden unos chicharroncitos infladitos. Uy, qué rico. ¿Cuánto de harina? Eh, calcula, puede ser, andas polvoreando. ¿Y le echo sal también? Sí, un poquito de sal. Ya. Vamos a hacerle su corte de cabello al chorito. Muchas gracias, Nelly, por las recomendaciones. ¿Cuánto de harina le pusiste? Todavía no le he echado, amiga. Media taza. Todavía no. ¿Media? Parece que fuese fácil, pero no lo es. ¡Ay! Se abrieron mis papas. No puede ser. ¿Con qué salteas los choros? Con ajo, ¿no? Yo con, sí, con leche a dos, sal, pimienta y ajo. Participantes, quedan diez minutos, diez minutos. Vamos, apúrense. Dense prisa, diez minutos y nadie ha empezado a freír como los ven jurados. Tienen que volar. Mira, el que está supuestamente más avanzado es Santiago, pero al mismo tiempo ha hecho esta mezcla de huevo, no esté como emponchado, esté rebozado. Pero con los choros adentro. ¿Y ahora cómo va a encontrar los choros? Lo que sí deberían hacer es sacar inmediatamente las papas en el punto que estén, así estén medias crudas, ahorita cortarlas en rodaja y asegurarse para que nos lleguen cocidas en la fritura profunda. La fritura hay que controlarla. Yo creo que con el poco tiempo que queda, aquí hay que resolver, ejecutar lo más simple que se pueda, no complicarse. Sí, 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 ahora sí, ahora sí, ya se acabó el jueguito, porque me tengo que poner las pilas y no, no voy a llegar. Hay algo que también siempre pasa, ¿no? Que a veces no calculan bien y hacen demasiado para presentar solo dos platos. Por ejemplo, he visto que algunos han puesto como ocho o nueve papas. Santiago ha puesto ocho papas. Y no es necesario porque al tener más cantidad de papas, la cocción también es más lenta. Producen demasiado. Es innecesario producir tanto para dos platos. Tengo poco tiempo, me he confiado mucho, he estado en la cháchara, jijiji, jajaja, ya bien dicen que después de la risa viene el llanto. Tengo poco tiempo y me tengo que apurar con estas papas. Su ensalada. Voy. Sus papas. Acá están, ahorita las meto. Bueno, si yo fuera usted, haría esto con mayor velocidad. Voy, voy, voy. Definitivamente se ha oxidado en este repechaje. Bueno, si lo dice por la edad, tendríamos que discutirlo, ¿no? Pero el que no haya cortado muchas cositas en la semana no quiere decir que no haya estado atenta, ¿eh? Tu ensalada. Ahí, ahorita lo voy a hacer. ¿Ahí dónde? Aquí. ¿Y tus papas fritas, tus papas doradas? Son gochadas, sí. Son gochadas, ¿no? Los que pasaron en la primera etapa de esta competencia a la segunda se han oxidado de modo insalvable. No, ¿por qué, Javier? Tenme fe, por favor. No hay ensalada. Estas papas desechas son tus papas doradas. Y estos choros sin ningún aparejo, ningún arrebozado, son los choros que vas a presentar como chicharrón. Dije que tuvo un golpe de suerte. Yo creo que ni siquiera fue uno. Yo he extrañado decirme algo malo, pero tranquilo, Javi. Tranquilo que yo lo tomo con mucho cariño y mucho amor. ¿Cielo? Acá estoy, sufriendo un poco. ¿Qué haces? Es que voy a freír las papas. No sé qué vas a hacer, pero ya. Ya. Javier, tú siempre poniéndole tanto amor a tus comentarios, en verdad me motiva. No sabía que era fritura profunda. Cari, Cari, a esto se le he doñado las yemas, ¿no? Sí. Y aquí no. Jurado Macías, ¿cómo los ha visto? A todos tarde. Bueno, veremos, veremos qué pasa. Algo que sí ha ocurrido es que Santiago Suárez se acaba de enterar que las papas eran doradas. Cuando tú has pasado o antes. Carina Borrero también. Y hablando del tiempo, hablando del tiempo, queridos jurados, quedan exactamente cinco minutos, cinco minutos. ¡Vamos, apúrense! Liberal, esto no se termina hasta que se termina y quiero ver cómo está esto. Participantes, quedan tres minutos, tres minutos, vamos. Se termina el tiempo, tres minutos, vamos, vamos. Estoy realmente intrigado por saber quién se ganará el semáforo. ¡Vamos, apúrense! La espalda no tiene pierde, solamente la corto y... ¡El aliño, el aliño, Dios mío! No se van a ponerlo. Señores, dos minutos, dos minutos, vamos, 120 segundos, se acaba el tiempo, vamos. Señores, minuto final, vamos, emplatar, 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 que el tiempo se va a acabar y el jurado no los va a esperar. ¡Vamos! ¿La ensalada? Señores, colorín colorado, el tiempo se ha terminado y en diez segundos ya deberían de haber emplatado. Si no lo han hecho, quedan diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Manos atrás, señores, se terminó el tiempo. Se acabó, se acabó, fin. Muy bien, ¿eh? Karina Borrero, fin. Bien, vamos, señores, ahora ha llegado el momento de probar esas deliciosas obras de arte culinario. Buena suerte a todos. Gracias, Javier. Me encantó. Hey, love. Para mí, le falta sal. Todo no puede ser perfecto. Sigo con los problemas de sal. A las papitas también, pero dentro de todo es agradable. Las puse a cocinar con sal, bastante. Creo que este plato tú lo puedes llevar a otro nivel, dándole mucha más sazón. Parece que lo que le ha faltado es subirle el volumen al sabor. Sí, ya, Comón, pero no es la tarea de hacer lo mínimo indispensable, es que guste, que agrade. Y siempre tengo el problema de la sal. Pero en texturas, en idea, en trabajo, están... ¿Qué dice, jurado Macías? ¿Hay explosión de sabores en la boca o no? Escucha, las papas están terribles, sinceramente no saben a nada. Ahora, el chorro está un poquito ligoso, falta sal y la ensalada tiene un exceso de pimienta que además está a la vista... Orégano. Orégano, bueno. Tu fritura y tu presentación a mí me gusta, pero es la sal nada más. La sal. ¿Cómo está, papita? Gracias. Gracias. La verdad es que yo veo orégano y pimienta también. Uy, 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 le hizo la mirada de la muerte, Macías, ¿no? Bueno, yo empleé el orégano. La pimienta, la ve usted, no vamos a discutir. Tengo que corregir la bendita sal en las comidas. O sea, visualmente, me drena un poco las ganas de vivir, sinceramente. Se ve muy triste tu plato. La comida, sí, a veces entra por los ojos, pero en este caso podemos obviarlo y puede ser por la boca. De repente está bien rico, hay que darle una oportunidad. Escucha, esto está bien feo, ¿no? Está quemadito. Es que el jurado Macías es una persona que ama comer, señores. Si le das algo que no está bueno, pierde las ganas de vivir. Arianita, no empecemos otra vez con el desorden, con el trabajar de manera a la de Dios. Organízate. Tú ya lo has demostrado. Tienes la capacidad. Ay, me aloqué, lo siento, lo siento. Lo demostraré en el segundo plato. Puedo rescatar tu punto de sal. Ahí salen las papas, en la ensalada, en los choros. Entonces, acá tu problema ha sido netamente la fritura, pero eso te va a seguir durante toda la competencia mientras estés aquí. Así que, pues ya está con eso. Me voy a quitar el sabor desagradable con esto. Buen punto de sal, efectivamente. Gracias. 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 Ya lo saben, señores, las tres as, arroz, aderezo y aceite en altas temperaturas. Lo dije desde el día uno. Cari. Escucha. Doble choro para mí. Cari, este pedazo de tomate para una ensalada es demasiado grande. ¿No freíste las papas? Sí, las freí. Extraordinario. Ha puesto un montón de lechugas y no las ha puesto ni sal, ni limón, ni pimienta, ni vinagre, ni nada. O sea que no sabe a nada. Me ganó el tiempo, Javi, perdón. Me encanta el choro. Es la fritura que le has dado. Y aparte por dentro el choro está suavecito, está jugoso, no lo has sobrecocido. Hay explosión entonces. Pero la papa la has metido en el aceite frío. Entonces por eso están así todas aguachentitas. Aguachentitas. Y atención al detalle, porque la sazón y la textura, la cocción del choro está muy bien. Pero todo lo demás, todo puede mejorar. Es cuestión de un poquito más de detalle y lograrías algo increíble. Pero este chorito con la palta funciona muy bien. El choro está muy bien. Gracias. Uy, habrá que probar esos choritos. Gracias, Katy. Gracias. Lástima que sea solo un tercio del plato. Encantador. Sí, aprendí. Me llegó una lección. Y no sabía que tenía que sazonar la lectura. No sabía que era una opción. Ya está. Tan mal creo que no está. Bueno, el color está bonito. Cielo, sí. Para mí es la mejor fritura hasta el momento. Qué linda. Estéticamente es la mejor fritura. Me hace acordar a las lapas rebozadas de Tangna. De mis platos favoritos en el verano en Tangna. Falta sal al choro. Sí. Yo sentí que... Bueno, al menos el que he probado yo. Voy a probar otro a ver si es. Para mí el choro está increíble. Tu fritura. Efectivamente la mejor. Se siente ese infladito que buscábamos con este tipo. No era un arrebozado cualquiera. No era un empanizado cualquiera. Así, esto es lo que se buscaba. Esto es uno de mis placeres. Que el jurado quede feliz. Muy bueno. Un poquito más de sal y así de ensaladita. A la ensalada. Para que levante el sabor. Ok. Muy bueno. Bien. Así es. Mejor fritura. Recordando mis veranos en la playa de Tangna. A mí me pareció más o menos. La verdad no... Me gustaría que reviente más el sabor. Que el choro estuviera menos seco. Uy, revienta poco. Y sí me parece que le falta potencia a la ensalada. ¿Las papas? Ok. Un poquito mejor que ok. Jurado Macías estuvo cerca de decir que las papas estaban buenas. Gracias, cielo. Gracias. Gracias. Javier. ¿Cuándo te voy a convencer y conquistar con mis platos? Pronto lo haré. El tomate. Ay, me faltó tiempo. Acá está el tomate. Bonita fritura. Sí. Pero está grasoso. No les digo, pero un poquito nomás ya como... Faltó más temperatura. O más temperatura o los dejaste mucho tiempo en el aceite. Pero yo he mordido y... Ha salido un golpecito de grasa. Ok. Sin embargo, el aderezo está muy bueno. Sí. Las papas están rectas. El punto de sal está correcto. Sí, el aderezo de Nelly que me recomendó. Las papas crujen. Sí. Ah, las papas me olvidé. Pensé que eran sacochadas, pero luego las pelé y las puse en fritura. Un poquito crujen. Pero crujen. Bueno, mi nabreto. Sí, gracias, gracias también por la recomendación. No sabía qué hacer. Entonces dije, no, con limón y sal, como la otra vez dije, no, mejor no. Entonces, un pequeño aliño, ¿no? El sabor está muy bien, Santiago, pero efectivamente tiene demasiada grasa. Mira. ¿Qué pasó, Nelly? Disculpa, pero eso ya lo dijo el jurado Giacomo. No era necesario. Y faltó el tomate. Buen intento. Gracias. Gracias, Giacomo. Gracias, jurado. Gracias, Nelly. Ay, por poquito, por poquito, por poquito. Más concentración, Santiago. ¿Qué pasa? Mucho relax, muchas vacaciones. Concentración, Santiago. Aquí te quiero ver pilas. Sigue en cien. Bueno, señores, de verdad que no tengo la menor idea quién se llevará el semáforo. Vamos a ver qué dice el jurado. Acompáñenme. Bueno, creo que no es un buen día en general, pero hay un par de choros que están más o menos y hay una participante que lo ha hecho mejor que el resto. A mí, efectivamente, hay un participante que me ha parecido delicioso. Le faltó un puntito de sal, un poquito de potencia, pero aún así me pareció buena. Sí, el mejor definitivamente. Y a mí sí hay tres choros que me han gustado, ¿ah? Pues así creo que han trabajado bien el choro y ese arrebozadito es distinto. Sí. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha sido un plato que no lo conocía y lo he disfrutado. Bueno. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos quién de ustedes tendrá la oportunidad de descubrir todas las luces de este semáforo. Queridos jurados, por favor, díganos quién gana el beneficio esta noche. El participante que ha ganado el beneficio de esta noche es... Cielo Torres. Cielo Torres. ¡Cielo Torres! Felicitaciones. No, pensé que era yo. Bien. Beneficio. Eres mío. Lo lograste. Vamos, compañera. Vas a tener la oportunidad de descubrir las tres luces de este semáforo durante la preparación de tu segundo plato de esta noche. Hay dos beneficios y una penalidad para uno de tus compañeros o compañera. Gracias. Gracias.